Hey, hola de nuevo. Javier por aquí. Este video es la segunda vez que lo intento grabar. Ayer jueves, después de durar como 10, 12 minutos hablando, el archivo se grabó mal. Esperemos que este intento sea un poco más exitoso y llegue a YouTube. Aquí estoy estrenando mi gorra de Polygon Studios gracias a los muchachos de Blockchain RD que fueron al show de Crypto Decentral Miami. Gracias nuevamente. Hoy vamos a hablar de inversionista versus trader y casualmente en el grupo de Blockchain RD hoy se estaban hablando de esto, así que creo que es muy oportuno el video. Claro, sí, sí, sí se puede grabar finalmente. Como veremos, hay muchas definiciones de que es un inversionista, de qué trader, los tipos de trader, las subdivisiones de cada uno. Entonces empezamos acá en esta página de Cryptocurrency Australia. Tienen los tipos de inversionistas. Entonces ahí mezclan inversionistas con trading, que el day trading entra y sale de una posición el mismo día. Dentro de day trading hay diferentes clasificaciones. Están lo que le llaman scalping, que hacen movimientos de centavos o de movimientos muy mínimos en una moneda o en un asset. Y hay que tener un buen capital para eso, obviamente, aparte de que es muy estresante porque hay que estar pegado a la computadora. Pero si tú vendes porque tal cosa subió 0.02%, a menos que tenga mucho capital, no vas a ganar prácticamente nada. Entonces, aparte de que, como verán en el video, recomendamos invertir antes de hacer trading. Tampoco no es algo que recomendamos. El swing trading son movimientos más a largo plazo, de semanas, meses y no necesariamente con un stop loss. Puede ser que tú veas un buen setup en una gráfica y digas, bueno, creo que es un buen momento para comprar este asset, este criptoactivo. Y diga, bueno, voy a comprarlo porque la gráfica, el análisis me dice que puede llegar a tanto. Entonces lo compras y aguantas X tiempo y dije, no, cuando llega a tanto, vende y ejecutas y así lo haces. Y long term o el inversionista, llamado más tradicionalmente, compra y acumula. Es una persona que compra Bitcoin en 30 mil dólares y tal vez diga, no, yo vendo en cuatro años o yo vendo cuando tenga tres veces mi inversión. O nunca pienso vender Bitcoin y se lo dejo a mi hijo. O nunca pienso vender Bitcoin y lo que voy a hacer es tomar prestado con Bitcoin como colateral, que es algo que ha estado creciendo mucho en los últimos tiempos en criptomonedas, dándole un giro totalmente a las finanzas y a decentralized finance. Aquí en otra página que se llama Libra, también tenía que Day Trader, Momentum Trader, Option Trader, Swing Trader, Trend Trader y el investor. Entonces van a ver muchas, muchas definiciones en diferentes lugares, pero lo que queríamos llegar es a esta parte. Los errores que hacen muchas personas, que es justo lo que se hablaba hace un momento en el chat de Blockchain RD, que mucha gente quiere hacer trading. Están en un grupo de Telegram y ven que un fulano publica algo o en un grupo pagado que le pagan 20 dólares al mes, publica los trades y dicen, ah, señores, compren Avalanche a tal precio y pongan una store loss a tanto y usen un leverage de tanto. Entonces la persona dice, ah, pero fulano lo dijo bien, tú no sabes por qué esa persona dijo eso. Habrá personas honestas que aunque cobren, ok, es válido la gente buscarse su dinero si están haciendo algo honesto, pero tú no sabes si esa gente, tal vez una institución está pagando para mover de alguna manera el mercado, porque así como hay este canal de YouTube que tiene 300 followers, así hay gente en Twitter que tiene millones, cientos de miles de seguidores que publican algo y mueven el mercado. Tal vez no super de una gran manera, pero hacen una tendencia y si una moneda no tiene un market cap altísimo, pues aquí un número de personas puede mover el precio. Entonces eso también pasa en también personas que copian las inversiones de otra persona que dicen, ah, ¿qué compro? Entonces es bueno estudiar, aprender de criptomonedas en general, aprender de inversión, aprender de stocks, porque obviamente como las criptomonedas es algo relativamente reciente, no hay muchísimos libros, no, no, que los mejores autores son tal y tal. Sí, hay buenos y hemos recomendado en este canal muchos libros, pero no es como que, ah, fulano que escribió un libro en el 83 es muy bueno y lo que dijo Benjamin Tal en el 1930 todavía se aplica, o sea, no, es algo nuevo, entonces es bueno leer de todo lo relacionado al tema. Entonces hacer trading sin saber o hacer trading antes de invertir va por la misma línea. Personas que dicen, ah, pero entran en cripto, vamos a suponer que cuando la fiebre de Dogecoin, dicen, ah, pues yo la compré en tanto, mire, que la tengo el doble, ah, pues déjame vender y compro cuando baje. Ah, bajo 10 centavos, ah, pues compré, ah, pues vendo cuando subo 20 centavos, pero sin ningún fundamento, sin ningún estudio, sin nada, porque la gente le pregunta, dice, no, porque yo compro cuando sube, digo, yo vendo cuando subo y vendo cuando subo y compro cuando bajo. Como que, no, porque sí, porque ya tú eres el mago y tú sabes lo que va a pasar en el mercado. No, las cosas no son así y a esas personas, muchos les gusta poner el 100% de su portafolio. Digamos que empezaron con 500 dólares, se metieron mil y el próximo movimiento lo hacen con esos mil. Y la pegan tres veces, pero en la cuarta se ponchan y pierden todo. Entonces, por eso recomendamos invertir, hacer staking, construir tu portafolio, hacerlo de una posición sólida, antes de tú estar tirando pata voladora. Entonces, mencionaba anteriormente eso del leverage. Leverage es apalancarte, como quien dice, tomar prestado de un exchange para tú tener una posición más grande al momento de hacer un trade. Digamos que tú tienes mil dólares y quieres hacer un trade apostando a que Bitcoin va a subir y coges un leverage de 10x. Entonces, tu trade, en vez de mil dólares, es como quien dice de 10 mil dólares. Y si sube, te gana mucho más de si fuera spot con simplemente los mil dólares. Pero si baja, también el exchange tiene el derecho a liquidar tu posición. Cuando ves que ya baja lo suficiente, que tú no vas a poder cubrir esa pérdida. Y si no pones un stop loss, también pueden vender otros assets que tú tengas en el exchange o te mandan un me mira, tú debes tanto. Que es algo que nadie quiere estar ahí. Eso del leverage, no lo he hecho, no me interesa hacerlo. Y no sé, a mí me quitaría paz hacer eso. La volatilidad no es mala, porque así mismo no nos quejamos cuando las cosas suben mucho. Pero si ahí puede haber manipulación en el mercado, un WIC que baje mucho y liquide muchas posiciones, entonces el leverage puede jugar en contra de tu día cuando es. Mientras que si es un trade spot, no te van a liquidar porque no hay ese apalancamiento. Otro error muy común es no ejecutar tu plan, ya sea en inversiones o en trading. Si dices yo voy a comprar tal criptomoneda en 2 dólares, el análisis me dice que en los próximos 4 o 6 meses puede llegar a 8 y yo voy a vender para estar seguro cuando llegue a 7.2 porque los charts te dicen tal cosa. Entonces llega ese momento, ya está en 7.2, está todo el mundo en Twitter, en fiebre, que tal moneda va para el cielo, que no, que va a llegar a 20, que va a llegar a 30. Están los Moonboys, la gente en YouTube con la boca abierta, los thumbnails de va a romper, va para la luna. Y te deja llevar de esa avaricia, ese grid y no vendes. Y dicen, concho, vamos a esperar, pero viene, de repente llega un dump, un week agresivo y baja y llega a 4. Entonces llega a 4 y tú dices, cuando suba de nuevo yo vendo. Entonces eso pasa muchísimo. Gente que, claro, tal vez a largo plazo, aunque no hayas vendido en ese momento, tal vez como sea salgas ganando, pero si tenías un plan, era por algo. Entonces lo bueno es ejecutar cuando llegue el momento. No tener un plan también es otra cosa. ¿Por qué estás en cripto? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quieres comprarte un carro, comprarte una laptop, pagar un préstamo, comprar una casa, pagar la universidad de tus hijos, renunciar a un trabajo? Entonces eso tiene un monto, tiene un número. Que tú necesitas 3 millones de pesos para pagar tu casa. Pues tal vez cuando tu portafolio se esté acercando a ese número, a una parte de ese número, tú digas, bueno, tal vez me toca tomar profit para ir pagando el préstamo, pero voy a dejar otra parte en cripto porque entiendo que me ha ido bien y me está dejando pasivos. Y entonces de esos pasivos saco y pago tanto. O cuando llega tal número, hago tal cosa. O si mi portafolio en cripto crece y se vuelve el 90% de mi network, de todo lo que tengo, pues voy a diversificar y voy a comprar ya sea una maquinaria, una casa, voy a poner algo y lo voy a quilar. O sea, tener ese plan de hasta dónde quieres llegar porque si nadie está por estar usualmente, a menos que se meta por fiebre o por algo, que todo el mundo tiene una misión en esto. Entonces es bueno definirla y ponerla por escrito. Una frase que dice Wolf, que la tiene en Telegram, es Esos son los pasos que yo también recomendaría. Primero invierte, después si acaso a swing trading de semanas o meses, cuando tú ves un buen setup, dices una criptomoneda que tenga buenos fundamentos, en la que tú creas mucho, tuvo un dip agresivo o se vio afectada por el que, oye, nada que rompa los fundamentos que tiene. Y tú dices, no, pero este es el momento de comprar porque esto fácilmente se triplica, porque ya lo ha hecho anteriormente en tal y tal. Eso es válido. Y por último, te have fun. Eso tiene diferentes definiciones, pero hacer un poco de trading, pullar un poco, es válido, pero que sea lo último. Primero construye tu portafolio poco a poco. Dónde aprender los libros que hemos mencionado anteriormente. Está el de Stan Weinstein, Secrets for Profiting in Bull and Bear Markets, y el Elliott Wave Principle. Esos dos serían el combo, por así decirlo. Hace poco ley, que no había mencionado en el canal, porque lo terminé en estos días, es Trading in the Zone, de Mark Douglas. Y me gustó mucho. Realmente decía que el nombre no le hace justicia, porque no es solo de trading, todo lo que dice aplica para inversión también. Entonces, de estos tres libros, el primero es la psicología del mercado. El segundo es análisis técnico bien profundo, Fibonacci, Elliott Waves. Y el tercero es psicología, pero no del mercado, sino de uno mismo como inversionista y trader. Entonces, cómo manejar esas emociones, saber cómo luchar con ese bias que uno tiene. Entonces, los tres son un buen conjunto. Fíjense que ninguno de los tres es específico de cripto. Los tres, si no me equivoco, no recuerdo el último. Los tres fueron escritos antes de que se hiciera cripto. Entonces, los mercados se manejan de formas similares. La psicología del mercado son similares. Entonces, obviamente, los tiempos son más rápidos. Antes las personas se fijaban por los stocks en el periódico, esperaban el lunes. Y ahora las cosas se mueven por minutos y por Twitter. Entonces, pero la mayoría de cosas se aplican de igual manera. Este curso, por último, yo lo hice. Es una alternativa más cara. No una alternativa, puede ser un complemento. Porque los primeros tres cosas te salen mucho más baratos. Digamos que esos tres libros te salen por 60 dólares. Este curso de CryptoJet, yo lo hice, me gustó mucho. Son 400 dólares y tiene la opción de pagar a tres o cuatro meses mensual. Y tiene como 10 horas de contenido, más o menos. Él mismo lo dice. Que todo lo que él dice ahí, tú lo puedes aprender gratis. Pero le dice, mire, yo le he dedicado miles de horas a esto. Y en este Academy, yo puse lo que yo considero más importante. Entonces, es un buen resumen. No es un sustituto de seguir educándote, de seguir aprendiendo por tu lado. Pero está muy bueno. Y tiene lifetime access. Entonces, él va subiendo lecciones. Digamos que sube una del hash rate, de tal cosa. Y la publica y tienes acceso. Porque ya tú eres parte del City2A, como él le llama. Entonces, a mí me gustó mucho. Por eso lo recomiendo. Entonces, nada. Esperemos que llegue a YouTube este video y nos haga coger otro pique. Y hasta la próxima.